¿Te parecía tan especial esta muestra? Hola Por supuesto, claro Segurísimo Ahora viene Yo lo iba a jugar la semana pasada Estoy en PC ahora mismo No abrió por lo que sea Y ahora Tómate tu tiempo Muchas gracias Y ahora sí ha decidido abrir Así que hemos empezado a jugarlo hoy No sé lo que significa que es que vaya a un tal Dr. Walker en Marte Y analizar un... Si es un peligro Sí En realidad tengo otra misión en la que prestarás apoyo al sistema de defensa de las CU contra la flota carmesí Supongo que ahora puedes proceder de dos maneras Dirigiéndote a la SUCE Vigilance para ayudar al SISDEF o entregar esa muestra De todas formas me aseguraré de que tengas permisos Considéralo tu primera orden oficial Toma Para que todos sepan que trabajas con la Vanguardia La Armada te da la bienvenida La Vanguardia tiene naves personalizadas modificadas Accederás a ellas la próxima vez que estés en el espacio puerto Habla con servicios navales Ahora, si no hay nada más Te sugiero que te vayas Wow Ok Vale, sí o sí es Haciendo esto y... Y esto mejora la vida a full Con plendo Pero todavía no he tenido problema de... De salud Sinceramente Con lo cual Le he querido dar un tiento A este juego A poder ser Prefiero Que no se diga nada de lo que vaya a pasar Vale O sea, quiero Al final esto no deja de ser Un Fallout en el espacio Y sé que Ello conlleva que seguramente Puedas dar mil vueltas Por ejemplo La trama principal es la de esta pava Que he sudado Tres pollas ¿Sabes? El de los... No podría haber pasado más De la trama principal No te voy a engañar Porque me he encontrado este pavo Y me ha dicho Eh, ¿te quieres unir? ¿Te quieres alistar? Y yo Vale Cachao ¿Cómo va la cosa? Me cuesta encontrar El seteo de la vida Creo que eso nos ha pasado a todos Quizás solo necesites algo Que te haga tirar para adelante Yo he estado ahorrando dinero Para poder irme a explorar Los sistemas colonizados Con mi novio Tony Ya nos falta muy poquito No te ofendas Pero... Te veo un poco cansada Ah, ¿sí? Supongo que tienes razón Estoy un poco quemada Adoro mi trabajo Pero es duro Y le dedico muchísimas horas Me vendría de Perlas Un terra chino Del terra brú Yo te traigo oro Vale ¿De verdad? Sí No tengo ni puta idea De qué es eso Eh, chao ¿Y qué tiene? Vale Tengo un montón de cositas Que hacer Ya saqué Esa misión que se queda ahí Total Voy a volver aquí Un montón de veces Pero al menos Tengo esa secundaria Por ahí Por aquí Un visado diplomático Eso no tiene ni pies ni cabeza Los representantes No necesitamos visados Desde la guerra colonial La ley es la ley Caballero Y esta en concreto Sigue en vigor Carta de seguridad De Nueva Atlántida Anexo 2308 Artículo segundo Apartado 8 ¿Qué disparate? Ese anexo no existe Te lo has inventado Vale No quería decir yo nada Eh, pero Un poco sí Vale Vale Vamos a mirar Vamos a mirar No Espérate No puedo hablar yo con ¿Con quién era? ¿Contigo? ¿Era contigo? Hola ¿Qué puedo hacer por ti? Cada dos aterrizajes Deberías examinar la nave Por si hay Sandy Huelastel Claro Lo que quieras ¿Cómo que uno se...? No me he dado cuenta ¿Cómo que se llama Uno es Chayanne? Quiero ir Al sistema Chayanne Es mi Es mi pica Ahora mismo A ver Coño Sí ¿Qué? A ver ¿Tú qué es? Aquí puedo vender Aquí puedo vender Prefiero esta Me ha parecido Vale Antes de nada Espérate Ya que Vamos a estar Con esta gente Al menos nos vestimos Recomiendo Recomiendo guardar El loot Que no te Apetezca Vender En la nave Y después Es que mi mentalidad En este juego Va a ser Totalmente La mentalidad Que tengo En los Fallout Si estoy con una facción Vestir como esa facción Disparar como esa facción Y el resto Es dinero que me llevo Son lo que me dijeron Son lo que me dijeron Uy No, no tiene No tiene mochila Si Vale Ahora si El resto Dinero Que me voy a poder Pillar Para la nave ¿Sabes? ¿Se puede modificar En plan color En chis Y todo eso? En En la mierda esta En Sí A ver ¿Necesitas algo? Eh Claro Lo que quiero ¿En dónde? ¿En el astillero? Opción ¿Cómo que pan? ¿Qué significa pan? Vale Inspeccionar Editar No, no quiero quitarte A lo mejor es que El principal No se puede Toquetear Posible Si se puede ¿Cuál será el botón De color? Sí, sí Eh De saz De saz Que la Que la he liado De saz De saz Vale 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 A ver Es la que estoy liando Autoproyector Obliterador De la vanguardia Esto ¿Qué cojones es? ¿Esto qué significa? De momento No lo toco ¿Qué cojones es el Oplico No Cancelar No sé No sé Que estoy tocando Señor Nos vemos luego No sé ¿Qué es eso? Vamos a seguir Haciendo cosas Hostia Por cierto He vendido la pistola Pero no me he puesto La nueva pistola En En esto Y Esto Póngalo en el 4 Por si acaso Vale De hecho Algo inteligente Que debería hacer Es ir a Vender El Sobrepeso Que tengo De Recursos ¿Cómo se ha podido Dar cuenta De que estoy En la vanguardia Tío ¿Cómo se dio cuenta? ¿Yo que estoy Haciendo Todo lo posible Porque no se note? Fíjate tú Hola Tienes pinta De guardia en estelar Un poco así Vale Daré por hecho Funcionará Como en Skaring O como en Fallout Fallout No sé Si me tengo Que fijar En las horas En las horas Locales O en las Horas De la derecha Si no No te preocupes Pues mira Esa duda Si que me interesa Fijo En las horas En las horas De la izquierda O de la derecha Porque Allí aparecen Dos horarios Izquierda Vale Es como en el resto De De juegos De Becesta O sea Cada dos días Se reponen las cosas Cada uno Cada tres Vamos a comprobar A ver ¿Cómo que cada día? ¿Tan rápido? No, espérate En fin Vaya liada Bueno Bueno Buen casco Me la pela Vale Vaya liada Bueno Y todo esto En verdad Lo he pillado Simplemente Para Porque he dado Por hecho Que no sirve Para nada Bueno A ver Si que De hecho Estas cosas Que me las voy a dejar Para subir Esa habilidad Gracias por Comprar En Jameson Mercantile Hola Eh Porque Esta habilidad Que Que es lo que Hacía En efecto Básicamente Comprar Más barato Vender Más caro Mira Es Bcesda Los conozco Como si Fuesen Literalmente Mis hijos A que A que Todavía Siguen Usando La guarra Con el tema De los comercios A que Tienen Alguna caja Por ahí Guardada Que básicamente Sea Donde Guardan Los recursos Los comerciantes Pero es que Fijo Pero es que Fijo Lo llevan Haciendo Vamos Es que